Oh, Mr. D, if you'll take me with me, I feel free, free, free I see my fire red, with my little light, reina del agua, historia de ultramar Y tuve miedo al despertar, a donde no estas ni tus Ay que vivo, ay, en otro lugar de ti Baby, I got what you want on me, rubame baby What dreams the end, in your dreams lately Tú sabes, we can't be elite Tú sabes, easy game, that don't play Easy game, that don't play Perdón si no te dije a lo que me dedico Es que haciendo busiquita es como me medico Tú sabes, un perro fiel como hojas chico Que tu vida y la mía chocaran, eso estaba escrito Que vive el despecho intenso solo si se siente Me encanta la forma en que conectan nuestras mentes Si el amor fue un instituto fuiste mi docente Y no lamento que te fuiste Pero agradeció por conocerte Por tanto tiempo, I don't see, I don't see right Te vi advertirte, que por la neve Mi mente flera y que a donde abduce Que escucho luces Que escucho luces